¡Ey! No vamos a hacer ningún movimiento, en principio, a no ser que nos paguen una cláusula y tengamos que renovar a un jugador, pero más allá de renovaciones, no haremos ningún fichaje ni ninguna venta de los jugadores importantes, algún jugador saldrá, equipos, por ejemplo, han pagado ya la cláusula y saldrá En fin, vamos ahora con dos partidos con la selección, ¿vale? Nos importa más bien poco, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué resultados conseguimos, Bélgica y Alemania los dos partidos fuera, no van a ser fáciles, ni mucho menos Vamos al primero, que se lo pierde Alex Vázquez por sanción, ¿no? Sanción en un partido amistoso, es un poco raro, pero pasa en el FIFA, ¿no? En fin, tampoco lo vamos a comentar mucho, en Benzabarca para Bélgica Mira, vamos a pasar esto rápido porque es que me da igual, Saúl empata, 1-1 Vale Mira, no hemos perdido fuera contra Bélgica, que no está ni tan mal Pero esto, por ejemplo, en una competición, en una Eurocopa en un Mundial Si fuese en fase del grupo, sumaríamos un punto, pero en eliminatoria estaríamos fuera, porque en penaltis perderíamos Así que el 1-1 no es un resultado que nos valga fuera Con el Madrid sí, porque realmente en las eliminatorias de Champions, pues son empates fuera, no está ni tan mal Pero con la selección es un resultado que no sirve de nada, las competiciones son a partido único y... Empatar fuera, significa perder en penaltis Oye, ¿qué tiene que actualizar, tío? ¿Por qué tarda tanto en actualizar? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tiene que actualizar, tío? Madre mía, me di ahora ahí para cargar No sé, no sé qué tenía que actualizar, la verdad Bueno, vamos al... Siguiendo partido, no sé, no antes entrenar aquí a varios jugadores Y me han quitado a un jugador de aquí del entrenamiento, no sé si es que estará lesionado o es que va con la selección Rodolfo Soria va con la selección ¿De qué nacionalidad es Rodolfo Soria? Con 52 y media va con la selección ¿De qué nacionalidad es ese jugador? No, no sé de qué nacionalidad es, pero no tiene que ser de una muy fuerte Con 52 y media está con la selección Y ya no con una categoría inferior, porque sabéis que no existe aquí en el modo carrera, sino con la absoluta No tengo ni idea de dónde es este jugador, quiero verlo A ver si dejo de equivocarme, plantilla club Vale, gracias Vamos al menú de plantilla y vamos a ver de qué nacionalidad es este Rodolfo Soria, que es peruano Bueno, pues ya vemos que la selección de Perú No tiene demasiado nivel, aunque en la vida real Vemos que Perú ha llegado a la final de la Copa América Después de meterle tres a Chile Oye, que no está ni tan mal Le aguantó un 0-0 a Uruguay y ganó en penaltis Y ahora se ha quedado a Chile Sorprendente la Copa América de Perú sin ningún tipo de duda Habrá que ver qué ocurre en esa final Cuando suba esto, no, cuando suba esto yo creo que no se ha jugado a la final Pero bueno, que Perú Al margen de que gane o pierda Ha hecho una grandísima Copa América Que yo vamos, creo que Creo que ganará Brasil, ¿no? Mi mayor favorito para esta Copa América era Brasil Ya lo dije en su momento Y está Brasil a un partido de ganar esta Copa América Y Perú ha sido la revelación, ¿no? Sin ningún tipo de dudas Bueno, veremos qué ocurre en esa final De momento yo no puedo decir nada Porque aquí en mi línea temporal actual No se ha jugado Quizá cuando veáis el vídeo ya se ha jugado No tengo ni idea Bueno, vamos al partido ya con el equipo Hemos ganado, por cierto, 1-2 Alemania con los suplentes Ni tan mal Y tenemos ahora la partida contra la Athletic Jugamos también Contra el Dinamo de Kiev Estábamos clasificados, ¿verdad? Sí, estamos clasificados ya Estamos clasificados ya Lo que va a hacer que contra Dinamo de Kiev Y contra la Juve, creo que en la última jornada Vayamos con suplentes Porque es que me da absolutamente igual Así que titulares Vamos contra la Athletic Y vamos a sumar puntos en liga Ahora mismo somos líderes, sí Pero no tenemos una gran ventaja Así que vamos a ir con los titulares A todos los partidos de liga Sin tener en cuenta los Champions Porque estamos ya clasificados Y como primeros No nos estamos jugando absolutamente nada En esas dos últimas jornadas Más que el pleno de puntos Que puede estar muy bien Pero tampoco es demasiado relevante No deja de ser una anécdota El toro que ha marcado el primer gol Y el toro que marca el segundo El toro es diferencial completamente Hat-trick del toro, tío Yo no sé Yo no sé de verdad En todo este año ¿Cuántas veces hemos visto un hat-trick De un centrocampista? De hecho, no sé si alguna vez hemos visto uno Yo diría que sí Alguna vez habremos visto uno Pero muy, muy, muy pocas veces Y el toro coge y hace un hat-trick Aquí contra el Atletic Y tan tranquilo Y tan tranquilo, oye Y seguramente ahora mismo Sea el pichichi del equipo Esta temporada Y ahí está Tan tranquilo Es un jugador top Es un jugador super top Vale, muy bien Vamos a ver Me gustaría ver los goleadores, tío Bueno, esto es la Champions Aquí No tenemos a nadie en el top, eh Y mira que llevamos pleno de victorias Pero no tenemos a nadie ahí En el top goleadores Y menos con Jugando a los suplentes ahora, ¿no? Que va a ser el primer partido Prácticamente que juegan en la Champions Bueno, vamos contra el Dinamo de Kiev Es en casa, eh Yo creo que incluso con los suplentes Deberíamos ganar el Dinamo de Kiev Pero nunca se sabe Con este juego nunca se sabe Y cuando sacas a los suplentes Aunque sean superiores Hay veces que pasan cosas Que no deberían pasar Marca a Carlos González De momento se está dando Lo que se tiene que dar Con el nivel de uno y otro equipo Burda se lesiona Para el Dinamo de Kiev Y ya solo falta un segundo gol Pues Zapata Pues vale Pues Zapata Y otra expulsión más Hablábamos el otro día De expulsiones Otra más No sé si en el anterior episodio Fueron cuatro Pues esta sería la quinta Y eso sin contar Los anteriores episodios De esta serie Si no me equivoco Van cinco expulsiones En esta serie Sumando el episodio anterior Y este Y es que no tiene sentido ¿Por qué tantas expulsiones, tío? No, no lo sé No lo sé El tema de expulsiones Es una locura Cláusula de Brahim pagada Vale, pues adiós Brahim Han pagado La de Ricky Puss Que era un jugador Para sacar beneficio Para pagar ahora a Brahim Que es otro jugador Para sacar beneficio Ya no vamos a fichar Más jugadores Porque como esta va a ser La última temporada No tiene sentido Fichar ahora Jugadores baratos Para venderlos En la quinta temporada Porque no va a haber Quinta temporada Así que en este mercado No vamos a hacer Absolutamente nada Vamos contra Villarreal ¿Vale? Villarreal que está Sexto Está haciendo una buena temporada Creo que está en la Champions Me ha parecido verlo antes Y vamos a ver Villarreal Y bueno Ahí tenemos la racha Esa Almería-Atlético-Juventus Que va a estar Graciosa Va a estar graciosa Esa racha de tres partidos Vamos contra Villarreal Con el equipo titular Hemos guardado a los titulares No los hemos puesto a los Champions Para que juegasen contra el Atletic Y para que juegasen Este partido también contra el Villarreal Ahora solo falta Que ganemos el Villarreal Al Atletic ya le hemos ganado Incluso hemos ganado Al Dinamo de Kiosk Lo suplente Solo falta cerrar ahora Contra Villarreal Otra victoria Y sería perfecto Villarreal Que tiene un equipo muy potente Lo hemos visto Durante esta serie Que tiene un equipo muy potente Y estamos viendo Que nos aguanta Nos aguanta Hasta que aparece el Toro Hasta que el Toro quiera Minuto 82 Gol del Toro Victoria contra Villarreal Fuera de casa El Toro A un nivel Top Es que Super top Increíble Increíble Es que No sé qué decir No sé qué decir Porque es que es increíble El nivel que está ofreciendo Este jugador Tenemos la Copa En la Copa No sé si ganamos 1-0 O algo así Creo que fue un 1-0 Creo que fue un resultado ajustado Efectivamente así es 1-0 Resultado ajustado Y ahora tenemos el partido fuera Tienen que jugar los titulares Tienen que jugar los titulares Espero que lleguen bien Al partido también Contra el Atlético de Madrid No sé cómo van a llegar Brian vendido Vale Brian fuera Y partido contra el Almería Vale El equipo está bien Para este partido Eso es una obviedad Vale Pues entonces Habrá que ir Habrá que ir con este equipo Estoy mirando a los jugadores A ver si por valoraciones O algo Hay Hay algún cambio Laucha ha subido a 88 Pero tiene la misma medida Que Alex Vázquez Y Osvaldo Torres También No Osvaldo Torres no Calabresa ha subido también a 90 Pero Osvaldo Torres Ya tiene 90 Bueno Almería Reus Vamos a por este partido Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Es un partido Más difícil De lo que puede llegar a parecer Es un equipo de segunda división Pero que juega en casa Y que con dos goles Nos echa Vale Este gol de Spectre Junior Ya nos da tranquilidad Porque Almería Ahora tendría que hacer tres Y como mucho Va a hacer dos Lozano marca uno Venga Y ahora el segundo Venga Ahora el segundo Si lo estás deseando Ya Lo estás deseando Ah pues mira Pues el segundo es nuestro Es de Pablo Vale Mejor Mejor así ¿Vale? Mejor así Asegurando Pero pensaba que íbamos a perder Era un partido Era un partido engañoso Equipo de segunda división Pero jugando en casa No teníamos mucha ventaja Era un partido Muy Muy engañoso Y muy peligroso El Barça gana Y teniendo un partido más Se coloca a un punto Nosotros Nos enfrentamos ahora Al Atlético de Madrid ¿Cómo está el equipo? Va a llegar tocado ¿Verdad? Ligeramente tocado Ligeramente tocado El equipo Va a jugar Va a jugar el equipo titular Y los suplentes jugarán Contra la Juve Si estamos ya clasificados De hecho Llevábamos ya Una jornada de clasificados Antes del partido De Dinamo de Kiev Así que Me da absolutamente igual El partido de la Juve Si ganamos mejor Pero tampoco No va a pasar nada Si perdemos Justin O en la Champions Tío Yo no sé Qué le pasa a este jugador Siempre marca O en la Champions O el partido anterior A la Champions No sé qué le pasa Es un jugador Es un jugador De partidos importantes Justin Es el primer aspecto Y el segundo Berner Se ha lesionado Para el Atlético de Madrid Pipino Tercero Que hace el tercero 3-0 al Atlético Y al carrer 3-0 y al carrer No sé cómo estaba El Atlético clasificado Pero al carrer Se va al carrer En un partido Contra uno de los mejores Equipos de la Liga Bien Pues nos queda una jornada Y podemos Ejar a la Juve fuera A ver Se antoja complicado Pero no es imposible Creo que es fuera No creo Es fuera Pero Si ganamos a la Juve El Hoffenheim Gana el Dinamo de Kiev Y la diferencia de goles Entre esos dos equipos La tienen igualada O la tiene ganada El Hoffenheim Podría llegar a quedar La Juve fuera De la Champions Sé que hay que Se tienen que dar Muchas condiciones De hecho puede que Ya no se pueda Pero vamos a intentar La Juve Oye Podemos hacer el pleno Podemos hacer el pleno Pero claro Vamos con los suplentes Es un partido Que nos vamos a tomar Un poco aquí Pues a pasar A pasar La verdad La idea es Ganar el Liga Y lo hemos hecho Hemos ganado Hemos ganado todo Hemos ganado al Atlético Y al Villarreal Reservando al equipo titular De ese partido Contra el Dinamo de Kiev Hemos ganado al Almería Y al Atlético Reservando al equipo Del partido Contra la Juve Y solo nos quedaría Ganar al Eibar El partido siguiente Que es en casa Que entiendo que se ganará Con el equipo titular Carlos González Ha marcado A ver Vamos a hacer un resumen Raúl se ha lesionado En el 4 Carlos González Ha marcado Ha empatado Son Carlos González Ha fallado un perante Y a los 3 minutos Son Ha vuelto a marcar Ha hecho el segundo Y hemos perdido Feo Muy feo Muy feo Porque el gol de Carlos González Nos habría pasado por delante Y quizás la Juve ni siquiera habría empatado Muy feo Muy feo Muy feo perder por un pelante fallado Es muy feo Y Raúl 6 semanas fuera Oye Tienes un desgarro en el gemelo Y no te cambian Pues no lo entiendo Porque Raúl tiene un desgarro en el gemelo Y no lo han cambiado Dudas que nos dejará el juego No sé Un poco Es un poco raro La verdad Ponemos a A Umanzor Como central Y nos vamos al siguiente partido Vale Este era completamente irrelevante Estábamos clasificados Y hemos cerrado la fase de grupo Con 15 puntos Y pretendemos algo Contra la Juve fuera Y con los suplentes Hemos hecho una fase de grupo Muy muy buena Y vamos a echar un ojo A los posibles rivales De hecho ya puede que se haya hecho el sorteo ¿Tenemos ya el sorteo? Es probable Es probable Es probable que sí Todos 6 partidos Sí, todos 6 partidos Vale Vamos a ir viendo Grupo A con el Barça líder En Nápoles segundo Era lo más Era lo previsible No os puede tocar en Nápoles No sería un problema En principio En principio Vale Aquí hablamos siempre De la teoría Sal que líder Manchester United segundo Nos podría tocar en United Equipo Premier Siempre Puede dar problemas Este era nuestro grupo Hemos acabado con 15 puntos Y 18 De momento Solo es el equipo Que más puntos ha conseguido Veremos el resto No nos puede tocar en la Juve Evidentemente Liverpool líder Milán segundo Nos puede tocar en Milán El Milán No sé qué le pasa Aquí en el modo carrera Pero empieza flojo Porque no tiene equipo Para empezar mejor Pero poco a poco A medida que avanzan las temporadas El Milán se va convirtiendo En uno de los grandes de Europa Así que puede ser un problema Grupo E con Inter de Milán Manchester City segundo PSG fuera El City El City es un problema Además es equipo Premier Es un problema Villarreal líder Con 14 puntos Ojo Con el CSKA de Moscú segundo CSKA sería Un equipo completamente asequible Real Madrid Primero 15 puntos en Madrid Los mismos puntos en Madrid Que hemos conseguido Y creo que somos los dos Con más puntos de toda la Champions Y el Leipzig Segundo No debería ser un problema Por último Bayern Líder Chelsea Segundo El Chelsea Sí puede ser un problema Siendo equipo Premier Bueno pues Está el CSKA por ahí Está el Leipzig Está el Nápoles Alguno de sus equipos Molaría que nos tocase En octavos En final veremos Si tenemos suerte Y nos toca uno de ellos De momento Tendremos que continuar con la liga Tenemos partido contra el Eibar El Barça Que ha vuelto a jugar antes Ha vuelto a ganar Y se ha vuelto a colocar a un punto Vamos con el equipo titular A por una victoria más en esta liga Vamos a por ello Sí Por cierto No voy a jugar partido hoy Porque ya habéis visto Teníamos partido fuera Villarreal Equipo super top Jugando Champions Entre los primeros en la liga Sevilla Más en lo mismo No jugando Champions Pero sí Entre los mejores equipos de la liga Y no sé si hemos tenido Más partidos fuera El de la Copa No le íbamos a jugar Y el de Champions tampoco Así que realmente Hoy no había partido para jugar Nos meteremos ahora en el mercado Y veremos que ¿Qué hacemos? Justin ha marcado el primero Alex Vázquez el segundo Justin ha marcado antes Y después en la Champions No sé Y Pipira el tercero Que ha hecho el tercero 3-0 Victoria Frente al Eibar Y tres puntos Que nos ponen a cuatro del Barça Otra vez Otra vez El Barça está pesado El Barça podría ya empezar A dejarse puntos El Madrid por cierto A nueve El Madrid se aleja ya bastante Y parece que el gran rival Esta temporada Va a ser el Barça Espero que empiece a dejarse puntos Ya ¿He jugado ya contra el Barça? Es posible ¿No? Sí Es posible que ya hubiéramos jugado Contra el Barça Será clave ganar el siguiente partido También contra el Barça De la segunda vuelta Tenemos ya rival en Copa Que es Las Palmas Y tenemos rival en Champions En Leipzig Vale Pues no nos ha tocado No nos ha tocado uno de los que queríamos Realmente Eeeh CSK, Nápoles Y Leipzig Eran claramente los tres peores Y nos ha tocado uno de ellos Así que bien Bien Me alegro Y aquí tenemos ahora Los enfrentamientos Chelsea-Barça Debería pasar el Barça United-Inter Yo creo que United Por ser equipo Premier Milan-Villarreal Me gustaría que pasa a ser Villarreal Pero creo que va a pasar el Milan Manchester City-Real Madrid Confío en Madrid PSK-Bayern Bayer Juventus al que Juventus Y por último Napoli-Liverpool Creo que Liverpool Va a pasar esa eliminatoria Ahí está mi predicción Nosotros vamos a continuar Nos queda un partido Antes de llegar al mercado de invierno Y es contra el Sevilla Es fuera de casa Veremos que ocurre El Depor está quinto, tío ¿Qué ha pasado ahí? Muy fuerte el Depor, eh Está muy fuerte el Depor Y el Villarreal ha bajado un poco Pero claro Está jugando a la Champions Está jugando a la Champions Y ha hecho una gran fase de grupos Así que normal que Estos equipos No tienen una plantilla tan profunda Tengan problemas en la Liga Se centran en la competición europea Y quieren problemas en la Liga De hecho al Villarreal Ya ha pasado esta temporada En la vida real Vamos contra el Sevilla En este último partido Vamos a ver si el equipo titular gana Oye Creo que se puede ganar Creo que es un partido que se puede ganar Venimos en buena racha en la Liga Con varias victorias seguidas Victoria fuera de casa también Hemos ganado el Villarreal fuera Y vamos a ver qué pasa Oye, Justin Justin está a tope Ha abarcado gol en sus últimos tres partidos Cribelli ha empatado para Sevilla Y el Toro ha hecho el segundo El Toro Ya sabemos todos que es un jugador claramente Diferencial en este equipo Un tercer gol así Para cerrar Un tercer gol Para cerrar el Toro De penalti Es perfecto Muriel falla un penalti Para el Sevilla Y 1-3 Que ganamos al Sevilla Subamos otros tres puntos Y continuaremos una jornada más como líderes El Barça Dime que se ha dejado puntos Tío Llevaba ya el Barça tiempo sin dejarse puntos Dime que se ha dejado algo No ha jugado No ha jugado Juega el 19 Fuera contra el Eibar Eibar, por favor Hacedme un favor Eibar Hacedme un favor Por favor Haced que el Barça no gane Haced que el Barça no gane Y así pues se mantiene Pues a 7 O 6 Pero no eran los 4 que estaban Equipo del año de la UEFA 2021 Nuestra lista de defensas 4 jugadores de nuestro equipo en esa lista Vamos a darle un ojo A ver quiénes son Pero me extraña Que estén los 4 nuestros A ver El Eison tiene 92 de media Es el mejor lateral Osvaldo Torres y Calabrese Tienen 90 de media Son los mejores laterales izquierdos Pero al central No son los mejores Hay centrales mejores Que los nuestros Esto es una realidad No estoy quitando los méritos A nuestros jugadores Esto es una realidad El Eison, Alex Vázquez Lezcano y Torres Son los 4 titulares ¿Verdad? Es nuestra defensa titular Al completo Me sorprende Que sea eso Que sea esa la lista Es que no sé Esto de la lista Yo no sé cómo ha funcionado muy bien No sé si esto es lo oficial Si esto es una predicción De la prensa La verdad es que no tengo ni idea De cómo funciona esto Pero es que tampoco Lo dejan muy claro Ofreta por Donnarumma Aquí me dice 120 Yo voy a pedir 120 Vamos a pedir 120 A ver si nos pagan 120 es la cláusula Que la podrían pagar perfectamente Han pagado cláusulas De Brahim De Rikipush Que son cláusulas Que estaban puestas para No eran Super caras Son cláusulas Que se podían pagar Esos jugadores Podían llegar a costar eso Si llegaban clubes Con presupuesto Para pagarlo Y Donnarumma Puede costar eso 120 millones Si llega un club Como el Madrid El PSG El United Algunos así Con mucho presupuesto Bueno Lo de la lista de defensa No tengo muy claro Cómo funciona Tampoco lo vamos a hacer Demasiado caso Vamos a vendernos En el mercado Van a salir varios jugadores Del equipo Y recibiremos alguna oferta Supongo Pero no va a haber Movimiento En cuanto a llegadas Sergio Gómez 17700 25 dice aquí El juego 27 y medio Voy a pedir Vamos a pedir 27 y medio Cerca de Cerca de la cláusula Y 22 y medio De mínimo Cerca de la cláusula Vamos a pedir Por este jugador Han ofrecido Muy poco Los de Arsenal El Arsenal Por ejemplo Pues no es un equipo Con demasiado presupuesto Nos metemos en el mercado Tenemos muchos mensajes Sobre todo Imagino De jugadores que salen Y de Mensajes preguntando ¿Tiene futuro? Seguro que hay alguno de eso Seguro que hay alguno de esos Lesión de El toro dos meses No me jodas ¿Cómo cargarse la temporada? Lesión en el entrenamiento Tío Qué asco le tengo A los mensajes De lesión en el entrenamiento Tío Igual que hay muchas Expulsiones aquí En el modo carrera Hay muchas lesiones En entrenamiento Tío Esto no pasa En la vida real Tío Dos meses lesionado En un entrenamiento Tío El mejor jugador El que estaba siendo De momento El mejor jugador De la temporada Tío Justin ahora Ha cogido fuerza Y Justin ahora Va a ser el que tenga Que tirar junto Con Spectre Junior Del equipo Pero es que Me parece Me parece lamentable Tío ¿Por qué me haces esto? Cómo cargarse la temporada En un segundo Veremos cómo Soportamos la baja Del toro Pero es una baja Y Muy dura Seguramente la más dura Que podíamos tener Porque al final Si se lesiona Spectre Junior Pues entra Pipino Que marca goles Cuando sale el suplente Si se lesiona Justin Que era el otro Que estaba Mejor del equipo Puede entrar Pablo Que ha sido durante Mucho tiempo titular Y ha estado A buen nivel Pero si se lesiona El toro ¿Quién hay? No hay nadie No hay nadie Tío El toro estaba siendo El mejor Se va Brahim Se va Rikipus Se va Barrios Cabrera Camacho Gutiérrez Godín Escobar Carvajal Todos esos jugadores Aquí tenemos Oferta de 100 millones Por Donnarumma Y de 70 Por Ángel Ángel No va a salir Me ofrece menos De lo que me ofrecía El Sporting 71 millones Me ofrece Teniendo 77 de valor No tiene mucho sentido eso Bueno Vamos a guardar la partida Para negociar Donnarumma Que yo creo que Quizá no 120 Pero 115 110 Si que puede llegar Esa oferta del Everton El Everton Que no se Sorprendentemente Aquí en el juego Tiene un presupuesto De la hostia No se No se yo Si en la vida real Tiene Tiene tanto Tanto dinero El Everton Pero aquí los equipos Ya no solo Everton Los equipos de la Premier En general Pueden pagar Cantidades Increíbles Vamos a pedir Voy a pedir 120 Voy a pedir 120 Vamos a ver que dice 103 200 Supongo que no tendrán Yo creo que si no aceptan Es porque no tienen Vamos con 115 He bajado 5 millones Y No se Vamos a negociar otra vez No me hace falta el dinero Pero Oye Ya que estamos Pues me gusta vender A los jugadores Por el precio Que hay que venderlos Y Yo creo que Se pueden pagar 120 Por este jugador Y si no 120 Pues 115 Y lo que no puedes hacer Es que te bajó 5 millones Y me rechazas Otra vez A ver Le tengo que negociar Marco Silva ¿Sabes? No se Negociamos otra vez Voy a pedir 110 Voy a pedir 110 Y vamos a ver Cuanto Está dispuesto a pagar El Everton Por Donnarumma O sea Te pido 115 Y rechazas ¿Te parece una locura? Te pido 110 Y me aceptas ¿Por qué hace Estas cosas El juego Tío? Una diferencia De 5 millones Que puede parecer Mucho Pero estamos Hablando de 100 Estamos hablando De 110 O 115 5 millones Es una tontería Con las cantidades Que estamos hablando Pues no entiendo Por qué me rechaza Por 5 millones ¿Esto qué es? Spacery Union 95 de media 95 de media Osvaldo Torres Ha subido 91 Lezcano 90 Ha habido subidas Ha habido subidas Ahora Ahora echaremos un ojo Vamos a entrenar A Soria Internacional Peruano Vamos a entrenar A Osvaldo Vera Me han quitado Jugadores de aquí Porque se Los habrá vendido ¿Qué más jugadores Hay para entrenar? Aquí no hay ninguno Aquí Sepúlveda Domínguez Vamos a entrenar A Domínguez Por ejemplo Y nos hace falta Un jugador más ¿Defensa hay alguno? ¿Defensa? No ¿Laterales? No ¿Portero? No Tío ¿Alguno tiene que haber? Pues Sepúlveda 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 Sí Sepúlveda Sepúlveda Tiene la oportunidad De entrenar Mateo Sepúlveda No sé si será peruano También Pero si lo entrenamos Igual va con la selección Vale Pues ahí tenemos A estos 5 jugadores Todos Irrelevantes Y ahora Y ahora vamos a avanzar Hasta el partido de las palmas Y vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? Se anuncia el manager del mes Eso parece Lopetegui ¿Es Lopetegui? Podría ser, eh No lo sé Vale, esto de Goronoma Ya no me interesa Lo vamos a negociar Porque yo creo que a 25 millones Va a llegar el arsenal Y yo creo que negociando esto Lo vamos a dejar, ¿vale? Lo quiero hacer, vale Estaba pensando, tío Tenía pensado hacer algo Pero no me venía Eh, sí Lo que vamos a hacer Es mirar las valoraciones A ver qué jugadores han subido Vamos a echar un ojo A la dulce titular A la dulce suplente Vamos a ver quiénes han subido Y vamos a ver Quién va a ser el sustituto De De Justin De, no, no De Justin no, del toro El sustituto del toro Vale, 24 por Sergio Gómez Ahí va Al arsenal Y vamos a ver Qué jugadores han subido De valoración Ya hemos visto alguno Pero vamos a verlo aquí En profundidad Portedo, 93 Va a ser el titular Con la selección El Aizan ha subido a 92 Lezcano a 90 Osvaldo Torres a 91 Copilar a 91 Ruiz yo diría que estaba No, Ruiz ha subido a 89 El toro se ha mantenido Supongo que porque está lesionado Alex Adame No ha subido O sí, sí ha subido a 91 Espectro Junior Ha subido a 95 también Justin se mantiene Elías se mantiene Ángel Martín se mantiene Laucha también Un manzor Calabrese Han subido sobre todo Los titulares Por lo que veo Puyo no Frank no Carlos González Sí que ha subido a 87 Zapata ha subido a 89 Y Pipino Ha subido a 94 En cuanto a las reservas Pues no sabría deciros Ángel Yo diría que no Yo diría que de las reservas No ha subido a nadie Ángel no Manzor no Ángel no Para los haters No William tampoco Edi Ni Maradiño Ninguno de las reservas Ha subido Han subido algunos titulares Algunos suplentes Y tenemos ya a Spectre Junior Como jugador con más media Con 95 Yo no he hecho nada raro Yo no he hecho nada raro Por mucho que sea mi jugador Para que suba más de media Supongo que los delanteros Suben más Ya veis que Pipino también Está en 94 En fin No tengo más que comentar Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!